No se olvida de su nombre, de lo que tendrá mi tierra Será su fórmica, luna y luna, su cielo lleno de estrella O sea por el salero, mi rey, que tiene que la anda a costar Santilla del segundo entero, locurosa de su pueblo Soy de esta tierra, señores, soy de esta tierra, señores Qué bonitas en mi tierra, qué bonitos son sus pueblos Tengo la suerte de haber, de haber nacido en esta tierra ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! No se que quiere mi tierra, que tendrá mi Andalucía Que todo aquel que va a verla, se prenda a ver su hermosura ¡Qué bonito comprenderla! No se que quiere mi tierra, yo no sé, que tendrá mi Andalucía La tierra de este segundo entero, locurosa de su pueblo Soy de esta tierra, señores, soy de esta tierra, señores Qué bonitas en mi tierra, qué bonitos son sus pueblos Tengo la suerte de haber, de haber nacido en esta tierra ¡Amul! ¡Gracias!